Sí, sí, sí. Los voy a mostrar aquí en las mañanas con uno qué hacer durante un terremoto. ¿Qué hacer durante un terremoto? No salga, salvo que el lugar donde esté permita hacerlo, solamente si está dentro de una casa o edificio. Ubíquese en un lugar seguro, por ejemplo, debajo de un mueble fuerte y sólido. Aléjese de los edificios, árboles y postes. Permanezca en espacios abiertos hasta que el sismo pase. Detenga el vehículo y permanezca en el interior. Cuando termine temblor, conserve la calma y evite puentes o edificios que pudieran haber quedado deteriorados con el terremoto. Muy buenas recomendaciones para ustedes, están distraídos. ¿Aprendió qué hacer durante un terremoto? Claro, obvio, obvio. ¿Conserve la calma?